Ya es insostenible la situación, esto no es de ahora, esto hace muchos meses ya que viene sucediendo en el barrio. Hay una persona que se junta con un grupo de amigos ahí, que están toda la noche, todo el día, toda la madrugada, haciendo disturbios, molestando, no tenemos derecho ni siquiera a sentarnos afuera, porque si te sentás afuera te comienzan a agredir, ¿entendés? No podés hacer nada porque esta gente se toma unos vinos, se fuman algo y creen que son los dueños del barrio y que tienen derecho a que vos les des un cigarro si ellos te lo piden, o una moneda para el vino, se convirtió en tipo Montevideo, mi barrio, antes era en algún lugar tranquilo, vos podías dejar las puertas abiertas, ahora no podés, porque ellos están todo el tiempo andan robando. ¿Has tenido algún inconveniente, enfrentamiento? Sí, sí, obvio, y todo fue por una persona que viene un día a hacerme un arreglo a mi casa, una persona que tengo trabajando, que le pide un cigarro, como no le dio, empezó a agredirme con piedras la puerta, que la rompió, me rompió un vidrio que vale 4.000 pesos, me tiró piedras al portón, que yo subí todo en Facebook para que la gente lo vea, llamo a la policía, la policía no puede hacer nada, vienen, no digo que no vienen, y a veces yo me altero con la misma policía porque es la misma impotencia que me da, porque veo que ellos no pueden, ellos me dicen, no podemos hacer nada hasta que la fiscal no dé una orden, y los entiendo, digo, pero ahora yo también entiendo esto, ¿qué tengo que esperar yo? Porque esto no es de ahora, esto es de hace muchos meses atrás, a que el tipo me lastime a mí, o que yo lo lastime a él, y que yo tenga problemas mañana con la justicia porque le di un palo mal dado y lo lastimé y lo maté, porque esto va a terminar mal un día, es lo que yo le digo a la policía, esto no termina bien, esto va a terminar mal, yo ya estoy cansado de todo esto. ¿Es solo con vos el enfrentamiento o es con otros vecinos? A todos los vecinos del barrio ha molestado, tengo a mi vecina al lado que dos por tres anda loco y le tira piedras arriba del techo, baldosas, botellas, rompe botellas de vidrio y se las tira al portón, tengo otro vecino de enfrente que tiene un taller que lo roba, pero lo roban la cara, le roban las cosas y él ha hecho denuncias y no toman medidas tampoco porque no hay prueba, tengo otro vecino más arriba que le prendió fuego hace poquitito la puerta a la casa y lo agarró a piñazos al hijo de la expareja, hasta con un cuchillo lo lastimó. Yo llamé al 911 ese día, vinieron unos 15 policías más o menos y no podían con él, no podían con él, supuestamente no podían entrar a la casa, pero el hombre los insultaba, los agredía verbalmente con cualquier tipo de disparate de insulto y vivimos bajo un miedo constante. No digo miedo de que le tenemos miedo, el miedo mío es tomar un día una reacción yo y mandarme una macana, ¿entendés? Porque yo no tengo problema, yo voy a defender, me amenazó de muerte a mis hijos, a mi nieto, tengo un bebé de 5 meses, 6 meses, ¿entendés? Y yo hago esas denuncias y acá no pasa nada, ¿está? O sea, hasta que algo pase, lamentablemente, yo ya no sé a dónde golpear.